Cuando ustedes llegan a un lugar, ¿qué es lo que hacen? Mira, si nosotros es lo mismo, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué han podido llegar a esta sala? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hacer un recorrido, ¿cierto? Entonces, bueno, acá es lo mismo, ustedes van a empezar a hacer un recorrido en la mano. Así como, explorando, a ver, ¿qué es lo que es esta mano?